y vamos a empezar por la familia astor como habíamos prometido una familia que tiene una línea británica una línea estadounidense a pesar de ser alemanes de origen así que vamos a conocer el linaje oscuro porque vamos a ver cómo es que hay otros otras ramas dentro de la misma familia en todos los casos así que vamos a conocer a los astor la familia astor el fundador de la fortuna astor fue john jacob astor que nació en 1763 y falleció en 1848 nació en waldorf el ducado de baden en alemania de un linaje judío sus orígenes judíos se mantuvieron en secreto y muchas de las ideas sobre su herencia fueron planteadas por los mismos astor john jacob astor era carnicero en waldorf en 1784 viajó a américa luego de una breve escala en londres y aún si la historia nos dice que se fue a américa sin un centavo y podría ser cierto inmediatamente se unió a la logia amazónica que ya estaba en territorio americano y en unos 23 años se convirtió en maestro de la logia e que en ese momento se llamaba la logia holandesa número número 8 en la ciudad de nueva york esa logia holandesa es una logia prominente porque muchos de sus miembros tenían muchas conexiones con la élite y con la sección illuminati dentro de lo que eran las logias y no nos olvidemos que en aquella época los territorios donde están ahora nueva york toda esa zona antigua digamos de eeuu la primera estaba dividida en zonas anglosajonas holandesas bueno por eso la logia tenía este nombre a partir de 1788 astor se convirtió en maestro entonces de esta logia amazónica número 8 esto es bastante interesante porque astor no sabía inglés cuando llegó a eeuu y presumiblemente era muy pobre john jacob pastor siempre fue muy famoso por ser antisocial un hombre que carecía de encanto de ingenio y de gracia o sea que no era alguien carismático que pudiera enseguida hacer de contactos a partir de su personalidad y esta cita proviene de un pariente de la familia dupont que también pertenece a la élite que escribió una biografía de la familia astor bueno si carecía de talento social y era tan frío y pobre durante sus primeros años en eeuu porque llegó algo tan destacado en tan poco tiempo y dentro de la masonería ciertamente digamos que no por sus habilidades sociales por ejemplo contaban que mientras estaba en una cena con gente encumbrada cuando se ensuciaba las manos usaba la camisa del hombre que tenía al lado para limpiárselas eso es en un bastante impune digamos bueno su siguiente escalada digamos fue cuando dos hombres que formaban parte de esta logia le dieron a john cheikov astor un privilegio especial del gobierno estos dos hombres eran el presidente chefferson y el secretario galatin ambos miembros de la sección illuminati el gobierno de eeuu había impuesto un embargo a todos los barcos estadounidenses para el tráfico de mercancías en 1807 pero astor obtuvo un permiso especial de estos dos señores para que su barco pudiera navegar con su carga su barco sarpó y en balance obtuvo una ganancia de 200 mil dólares de la época en efectivo y bueno este privilegio obviamente venía por ser miembro de este grupo bueno astor curiosamente se benefició enormemente de la guerra de 1812 que paralizó a casi todos los demás compañeros comerciantes astor también trabajó con george clinton otro miembro del grupo en cuestión en el comercio interno incluso en ese periodo de la historia la inteligencia británica trabajó para el comité de los 300 y para las familias y es interesante notar que john coleman que es quien más investigó el tema y también investigó la nobleza negra que tuvo acceso como agente del servicio secreto a los documentos clasificados de este periodo que estamos mencionando descubrió que john jacob astor el original también era británico era un agente secreto británico siendo alemán de origen entonces las familias tenían relaciones muy íntimas digamos con los servicios secretos estadounidenses y británicos desde el nacimiento de estos organismos antes de 1817 john jacob astor entró en el comercio de pieles y siguió siendo su principal modo de vida hasta que se salió digamos en 1834 y a lo largo de los años logró construir un monopolio ahora la pregunta es cómo logró deshacerse de la competencia bueno hay que tener en cuenta que los los que habían sido colonos en un principio y luego los inmigrantes los que llegaban a eeuu los europeos que llegaban a eeuu estaban comerciando con pieles en américa casi desde su descubrimiento entre comillas antes que ellos los aborígenes americanos también el tema de las pieles es algo ancestral en todos los pueblos bueno llega a este astor y en unos años logra controlar toda la industria entonces estamos siempre ante lo mismo no no falló y el poder oculto de la familia astor se ve de esta manera por supuesto que otros de la misma élite tuvieron que hacerse a un lado y si él no hubiera tenido el derecho este privilegio que le habían dado las otras familias que originalmente controlaban el comercio de pieles seguramente lo habrían eliminado pero ya estamos hablando de que tenía este derecho este privilegio que le habían otorgado y ya había entrado al círculo de la élite y uno de los logros de su empresa peletera fue la creación de astoria tal vez en honor a la familia que originalmente se interesó en él en la historia es un verdadero lugar de culto para los pactos satánicos el famoso hotel waldorf astoria que pertenecía a esta familia bueno john jaco pastor tenía un par de conexiones bastante útiles porque además tres de sus parientes eran capitanes de veleros tenía conexiones en londres con la familia back house se casó con una una chica miembro de la familia todo que era una familia a menudo asociada con el satanismo su esposa estaba relacionada con la influyente familia bribert y finalmente por alguna razón john jacob pastor también estaba en buenos términos con los políticos de la época como vimos quizás bueno porque la mayoría de ellos eran masones durante algunos años john jacob pastor participó en el comercio de opio también pero en 1818 abandonó el comercio con china al menos públicamente john coleman en su libro llamada la jerarquía del conspirador la historia del comité de los 300 en la página 131 dice john jacob pastor amasó una gran fortuna del comercio de opio en china fue el comité de los 300 quien tuvo la tarea de elegir a quienes se les permitiría participar en el fabuloso y lucrativo comercio del opio en china a través de su monopolio los beneficiarios de su generosidad quedaron para siempre vinculados al comité de los 300 bueno curiosamente otra de estas familias los russell estuvieron entre los afortunados en tener una parte del comercio de opio en china es claro que astor se benefició del privilegio de conocer información directamente del gobierno y mantuvo su sistema comercial john jacob pastor compró grandes cantidades de tierra en nueva york que aumentó considerablemente el valor el pánico financiero de 1837 le permitió ganar con un gran número de hipotecas la riqueza de john jacob pastor siguió aumentando exponencialmente como dice una biografía del licente la disyuntiva principios versus beneficio astor resultó ser un hombre muy práctico en pocas palabras no tuvo reparos astor tenía fama de ser una fría sin escrúpulos también tenía fama de no pagar sus deudas astor se convirtió en banquero del nuevo banco nacional que hamilton creó para el gobierno de eeuu y lo llamó banco de los eeuu astor poseía una gran parte de las acciones del banco de los eeuu esto es como la historia de la reserva federal que también vamos a ver que estuvieron involucrados pero esta historia de que son corporaciones no es cierto y esto de que la palabra eeuu es una empresa bueno astor también fue bastante activo durante su vida como mazón asumiendo roles cada vez más importantes dentro de la logia se convirtió en el hombre más rico de eeuu y es interesante notar esta referencia de gustav meyers en la historia de las grandes fortunas americanas que es del año 1909 dice las estadísticas publicadas en 1844 por los fabricantes en eeuu mostraban una cantidad bruta total de 307 millones 196 mil 844 dólares invertidos la riqueza de astor entonces era una quincea parte de todo el monto invertido en eeuu vaya si era rico poseer una quincea parte de todo el dinero invertido en eeuu es más que importante bueno los descendientes de john jacob astor tenían una inclinación por el secreto estableciendo su poder para controlarlo entre bastidores por el contrario distinto de algunas familias de alto rango los astor preferían no sentarse a la cabeza de los gremios que controlaban en 1890 un experto en bienes raíces calculó que los astor poseían una una parte de las propiedades de nueva york era aproximadamente un 20 por ciento después de hacer fortuna en eeuu los astor en principio se fueron todos a inglaterra siguen ejerciendo un gran poder económico en eeuu gracias a algunos testaferros y en noviembre de 1889 la revista forbes comentaba que las autoridades estimaban la riqueza de los astor en unos 300 mil dólares pero obviamente que esta cifra está muy por debajo de cualquier cálculo si venimos hablando de los números que venimos hablando bueno los astor proporcionan dinero a las agencias que se oponen a la propiedad privada de armas de fuego también financian la biblioteca pública de nueva york así que imaginemos cuánta influencia tenían la fundación vincent astor en 1971 fue citada por su contribución para detener la violencia juvenil y la fundación william waldorf afirma que su propósito es la promoción del entendimiento mutuo y la difusión del conocimiento y la cultura entre los eeuu y sus dominios colonias y entre los países de la commonwealth británica esto suena muy similar a una declaración pública de intenciones dada por la secreta pilgrim society y entregada a los grupos selectos los activos de esta fundación alcanzaron apenas 64 mil dólares vincent astor ya fallecido era miembro de 41 círculos privados para poder tener una idea de cuánto poder se concentró en uno de los muchos de los muchos astor que hubo aquí están algunas de las actividades en las que vincent se vio involucrado fue director de la compañía american express director de atlantic fruit and sugar company director chase del manhattan director del chase manhattan bank que es de los rockefeller director de city and suburban homes company director de la corporación de cinematografía clásica director de la cuba dominican sugar company director del gran ferrocarril del norte director del gran ferrocarril central director interino de la compañía de marina mercantil director del banco de parques nacionales nacionales de nueva york director de county trust nueva york company director de weekly publications incorporation director del western union telegraph de nueva york también fue consultor de bankers trust of new york member miembro histórico del instituto de ciencias naturales que digamos que tendrá que ver bueno si tiene que ver porque está controlado por esta gente porque son los que más impulsan la teoría de la evolución sobre todo en ese en esa época que estaba en auge es como si hoy dijéramos que está en una ong ambientalista bueno al igual que los rochas los dupont los rockefeller los astor siempre han colocado a uno de sus hijos al frente de la familia esta jefatura digamos se transmitía como un derecho de nacimiento dentro de las diferentes ramas de la familia de la misma manera que un rey traspasa a su trono en la esquina de 33 street y la quinta avenida que se convertiría más tarde en la ubicación del empire state se construyó el hotel waldos astoria original el hotel fue inaugurado en marzo de 1893 y fue descrito como la apoteosis de los snob más tarde dos primos astor construyeron en la historia un hotel de élite aún más alto en nueva york que abrió sus puertas en 1897 por supuesto como muchas de las otras familias de élite los astor tenían una propiedad de main para escapar y relajarse en 1894 john jacob escribió una novela llamada un viaje a otros mundos donde se describe una empresa que opera bajo el concepto de ahorro de energía a fines del siglo 19 los grupos estos grupos comenzaron a crear organizaciones con una fachada inocente para poder reunirse en secreto como vimos ya todos los think tanks y todas estas organizaciones en 1901 los astor contribuyeron a la creación de la pilgrim society y siguen ahí la pilgrim society incluyó a david astor john jacob astor número 8 se van por el número 8 william waldorf astor el tercero en la década del 70 el varón astor de heber fue el presidente de la sucursal de londres de la pilgrim society es decir esto implica que los astor de heber pertenecían a una línea de mando superior los astor también jugaron un papel muy importante dentro del equivalente británico de school and bones en gran bretaña los astor junto con otras 20 familias dominaron el grupo al igual que ciertas familias como los whitney que gobiernan el grupo digamos una vez más como siempre señalamos la clave para comprender el satanismo se encuentra en el linaje en 1910 las ramas que formaban la columna vertebral de los illuminati se reconfiguraron creando los llamados grupos de mesa redonda los astor fueron los patrocinadores detrás de los grupos de mesa redonda junto con el bailey con milner también y desempeñaron un papel destacado en el establecimiento de lo que se llamó la sociedad de los elegidos un círculo superior que podría podría decirse súper secreto digamos de los illuminati no es tan secreto porque se lo conoce pero nadie puede entrar ahí en 1919 se creó el instituto real de asuntos internacionales los astor fueron los principales patrocinadores financieros de este instituto qué está al servicio de todos ellos este instituto es el equivalente británico del consejo de relaciones exteriores del cfr que desempeña un papel importante en la toma de decisiones en los eeuu justo encima del cfr y de este instituto se encuentran los grupos de mesa redonda que cecil roads denominó inicialmente asociaciones de ayudantes cecil roads estableció el sistema de becas roads para reclutar y llevar a oxford a las mejores mentes de diferentes naciones para iniciarlos dentro de las logias y enseñarles las tácticas hacia el gobierno mundial la selección en el programa roads equivalía así a la iniciación en school and bones los estudiantes de roads visitaban con frecuencia clifton state mirando el árbol genealógico de la familia astor se puede ver como una vez en londres se dividió en dos partes muy poderosas uno se centró en chai de n state el otro adquirió el título nobiliario de varón eran varones convirtiéndose en los astor de geber o astor geber para abreviar william welder astor propietario de polmol gazette de observer y de la revista polmal el london times estaba controlado en gran parte por los astor y desde 1922 son propietarios de esta importante fuente de noticias británica así que imaginemos cuánto les podemos creer los dupont y los rockefeller también eran dueños de grandes corporaciones como todos ellos sin embargo la mayor parte de la riqueza de estas familias está oculta para que los vínculos que podrían llevarla de vuelta a sus legítimos propietarios estén bien ocultos por ejemplo ellos tenían testaferros tenían gente con otros nombres que aunque estuvieran emparentados no llevaban el apellido por ejemplo hoy tramidón fue una figura decorativa para vincent astor y los otros astor la familia astor también usó a un buen late y more como figura decorativa para el tráfico de opio que a su vez usó a laura spelman financiada por el instituto de relaciones del pacífico bueno también estuvieron metidos no solamente ellos todo el grupo estuvo metido en esa decisión que le permitió a china la china comunista compartir las ganancias en el comercio del opio los hilos que controlan los títeres detrás de los grandes eventos del mundo a menudo se ocultan al público pero si podemos rastrear los orígenes en algunos grandes eventos vemos que los astor a menudo han ayudado a mover estos hilos y este grupo centrado en este instituto de relaciones del pacífico ayudó a asentar las bases para el ataque a perjárbol por ejemplo los astor también estuvieron detrás de escena de la política de pacificación europea que permitió que hitter se convirtiera en una amenaza digamos los astor también participaron en el movimiento de templanza contra las bebidas alcohólicas iniciado por la unión de mujeres cristianas por la templanza el movimiento este movimiento fue creado por la élite con el pretexto de mantener ocupada a la población joseph kennedy el padre del presidente y o nazis que forman parte de las familias de la élite se enriquecieron durante el periodo de este movimiento a través del contrabando es decir obviamente como estos grupos cerrados se van ayudando unos con otros el equivalente actual de todo esto sería la guerra contra las drogas en ese momento era contra el alcohol bueno el coronel jack astor uno de los hombres más poderosos del mundo estuvo entre los que se hundieron con el titanic eso lo vimos en el vídeo del titanic y podríamos decir que era uno de los más honorables dentro de la familia que es que lo asesinaron porque se oponía a la creación de la reserva federal además digamos que él viajaba con su mujer y sus hijos y los que se pudieron subir a los botes fueron justamente las mujeres y los niños si hubiera sido sinvergüenza digamos como algunos hicieron se hubiera arrojado al bote y que la mujer y los hijos bien gracias o sea dentro de todo era algo para destacar dentro de la familia astor es lo que yo siempre digo no hay que juzgar a cualquier persona por estar dentro del círculo por ser miembro de una familia con un apellido determinado siempre va a haber una oveja negra que en este caso sería una persona decente eso existen todas las familias en estas familias terminan asesinados pero cada tanto aparece alguno como apareció kennedy como apareció este dentro de los astor y en cada familia está está la oveja negra en cuestión es normal que suceda lo raro sería que nunca hubiera nadie por más que los programen desde chiquitos que en realidad no por programación mental pero sí por educación que los crían de esa forma y ya desde muy temprana edad incluso entre en analogias pero de golpe hay gente que piensa por sí misma y que ve que todo esto no no corresponde bueno ese fue el caso de el astor que murió en el titanic durante la década de 1930 los socialistas fabianos que tenemos el vídeo sobre la sociedad fabiana crearon el grupo de planificación económica y política el pep el viscón de mazón waldorf astoria fue uno de los líderes del pep y un programa confidencial que el pep creo e implementó a través del gobierno británico se describió más tarde en el libro principios de planificación económica de 1935 el libro no explica por qué se dibujan una brújula y un cuadrado amazónico en su portada pero ahí tenemos también a george bernard show que era comunista de socialista fabiano y era el mejor amigo de ley de nancy astor que se convirtió en la primera mujer miembro del parlamento bueno estos dos pasaron mucho tiempo juntos mucho más de lo que nancy estuvo estaba con su esposo waldorf a quien obviamente no le importaba mucho el asunto bueno waldorf era el que estaba en este grupo pep después de que nancy astor fue elegida o seleccionada por la élite para ser parlamentaria una de las damas russell también se convirtió en parlamentaria e eso de que comunismo es decir izquierda y derecha es lo mismo lo podemos ver justamente plasmado con esta familia más allá de que estos grupos elitistas están detrás de todo en la década del 30 hay una foto de esta época de waldorf y nancy astor visitando rusia donde no fueron tratados como enemigos sino como reyes una rusia comunista soviética y estos señores absolutamente capitalistas entonces bueno ahí vemos cómo nos engañan gracias a esta información controlada que nos van tirando entonces bueno sabemos que no podemos confiar en nada que provenga de ahí porque ellos dicen luchar contra el comunismo porque en realidad lo controlan y el problema no era la unión soviética porque era comunista sino que el problema era rusia como lo estamos viendo ahora tienen un problema con eso porque además es un país profundamente cristiano y que en su momento el zar nicolás tuvo un gran problema con los rothschild porque ya estaban con el temita del gobierno único mundial y el zar que no le salían las cosas muy bien porque bueno estaba el tema de rasputín digamos que no era la gran luminaria pero tenía ciertos conceptos bien claros y estaba en contra de un gobierno único mundial a pesar de ser el zar y de pertenecer a un linaje y ese fue su final y el de toda su familia bueno esta señora nancy astor estaba metida en cuestiones satanistas escribió también la historia natural del vampiro fue uno de los libros un libro también sobre el mazón comunista bakunin bueno y ahí estaba era parlamentaria bueno la familia greenfield compartía una amistad con los astor clip de david astor al que llevaban el honorable asistió a las reuniones de bildelberg en 1957 y 1966 la logia alfa alfa es la logia inglesa que tradicionalmente pertenece a la nobleza y también hay otras logias de élite donde se van protegiendo digamos unas con otras y estos eran el tipo de logias masónicas a las que se unieron los astor bueno resumiendo si uno mira a la familia astor en general se ve su estrecha conexión con el espectro completo de actividades que van desde la masonería los mismos illuminati la sociedad la pilgrim society las mesas redondas el comunismo el socialismo fabiano de cfr los bildelberg los bancos el ocultismo o sea llegamos al punto en el tema del ocultismo en que uno de los miembros que se llamaba abba alice muriel astor que nació en 1902 era muy bonita muy seria era pero estaba metida en el ocultismo y era muy manipuladora estaba interesada en la magia egipcia y creía que era la reencarnación de una princesa egipcia y estaba convencida de eso y parece no se sabe con exactitud pero ella estaba ahí cuando se abrió la tumba de tutankamón así que pudo haber sido una de las primeras personas en entrar también bueno se sabe que lo que se encontró dentro de la tumba de tutankamón muchas de las joyas porque había no había sido abierta esa tumba por los buscadores de tesoros y demás entonces estaba llena de cosas y parece que se quedaron pegadas a las manos de mucha gente muchas de estas joyas y una fue las de esta señora abba alice muriel que parece que se habría llevado un collar bueno ella suponía ser una princesa egipcia que se va a hacer esa fue la historia de los astor para empezar con las familias del linaje que no pertenecen a la nobleza negra no pertenecen a los linajes papales si pueden estar emparentados porque llega un punto en que lógicamente por una cuestión de poder y de dónde están ubicados se van emparentando pero tienen otro origen y ese origen es de logia d de logia pero bien adentro bien escondida que tiene que ver con illuminati y parece que esto fuera cosa de locos no es cierto porque hablar de los illuminati es como estar totalmente paranoico pero es una rama que está infiltrada dentro de la masonería y tiene que ver con jesuitas y tiene que ver con la rama muy complicada está el vídeo en el canal sobre la creación de los illuminati como fue que nacieron es esa asociación entre jesuitas y banqueros que luego se metieron dentro de la masonería y terminaron por ser muy importantes dentro de las logias y algo muy interesante es el origen de la familia y hubo un proceso que tuvo lugar durante 400 años donde varias familias satánicas se mudaron a la parte suroeste de alemania a fines de la edad media la brujería asociada con el culto de diana se practicaba en el suroeste de alemania y esto comenzó a alarmar a varios elementos de la iglesia católica romana la familia astor brindó liderazgo en convenios en el área de heidelberg la brujería prácticamente se extendió por todo el suroeste de alemania y estamos hablando de la magia negra no de los que a veces caían por ser conocer de hierbas y demás porque han eliminado gente de todo tipo pero estos estaban relacionados con el satanismo realmente bueno un examen de los registros antiguos de 1500 a 1650 muestra que la brujería se practicaba en toda esa zona los astor no tenían posiciones destacadas no tenían riqueza ni poder como los que encontramos después en alemania inglaterra y francia no había forma de ascender en la escala social sin embargo el nuevo mundo presentó grandes oportunidades entonces los astor enviaron a dos hijos para llenar el camino a john jacob una inglaterra y otros eeuu luego fue el turno de john jacob el que al más brillante y prometedor digamos lo mandaron al nuevo mundo en eeuu la familia astor ayudó a la élite satánica con sede en inglaterra a mantener su control en eeuu llegado desde alemania y también por el secreto que rodea al satanismo john jacob pudo ayudar a la élite inglesa sin ser descubierto los astor luego de establecerse como aristócratas en américa se trasladaron a inglaterra como ya mencioné donde debido a su alta posición social en américa nadie dudó de que la reina les otorgaría títulos nobiliarios a lo largo del proceso personas con conexiones masónicas de diferentes logias abrieron las puertas a los astor y entonces en este punto hay que señalar que existían vínculos entre la realeza inglesa el satanismo inglés la masonería inglesa la brujería alemana y la nobleza negra italia italiana y por eso es que es tan importante siempre cuando hablamos de los bush por ejemplo todos provienen de alemania es una zona muy satánica inglaterra con todo lo que implica todo lo que tienen ya que esos antiguos nobles provenientes de venecia william back house el representante estadounidense de la familia london back house y el hermano de john jacob de nombre henry fueron los dos contactos iniciales que john jacob tuvo en américa entonces ahí conoció todo tipo de personas involucradas en el mundo oculto de nueva york de ahí salió su esposa la señora sarah todd la que ya hablamos que el ocultista john jacob elevó el principio del interés propio al nivel de una filosofía y reclamó una superioridad natural sobre otros hombres menos capaces y menos poderosos una especie de derecho divino para explotar el mundo y sus habitantes para su propio beneficio personal junto a él tenemos al gobernador de witt clinton que escaló las filas de la masonería inusualmente rápido pero todavía son chico que estábamos tanto lejos de llegar a lo que había llegado clinton el tío de de witt clinton george clinton que fue vicepresidente de jefferson también era miembro de holland lodge número 8 de la de la logia holandesa número 8 donde estaba astor rosal archival de la familia rosal también de este círculo junto con dos miembros de la familia de lead leading stone también eran miembros de esta logia es decir entró perfecto no tenía que ir le dieron estos derechos estos privilegios se los dio el presidente jefferson que era parte de los illuminati y bueno fue escalando posiciones y fue ganando cada vez más dinero el hijo de john jacob era william black house as pastor y se lo recuerda por cómo trataba a las familias a las que les alquilaba los apartamentos en nueva york no nos olvidemos que tenía un 20 por ciento de las propiedades así que es tristemente recordado bueno ni hablar del hijo de este que también fue tan corrupto y malvado como los otros dos como padre y abuelo y después tenemos a los que se fueron a inglaterra a los astor que se fueron a inglaterra y entonces ahí es donde se divide y quedan unos una rama en eeuu otra rama en inglaterra que a su vez se divide como todas las familias bueno se van formando ramas entonces una rama de la familia que está claramente involucrada en el satanismo y el ocultismo es la de los chandler la familia chandler tiene sangre astor a través de madrid astor ward los padres de los chandler murieron a una edad temprana y la finca rock v en nueva york fue entregada a una prima maría marshall para criar a los hijos de los chandler la familia chandler es una rama que muestra claramente todas las características de la jerarquía satánica es como para hacer un vídeo aparte sobre los chandler porque realmente hay historias no sólo de ocultismo de casas embrujadas de enfermedades en la familia es para para hacer una novela y no son muy conocidos públicamente pero han formado parte de la escena social de la élite teodore roosevelt y el senador henry cabot luch que es de la élite de la familia cabot era buenos amigos de los chandler y los chandler crearon la ciudad de ruana rapids en carolina del norte y se van entrelazando y cada vez entran más apellidos a estas familias y además de que son amigas una de otras pero todos pertenecen a las mismas logias por ejemplo el padre de la esposa de wind drop chandler que se llamaba amelie williams cabell rights estudio leyes con thomas jefferson es decir son siempre los mismos que se van entrelazando entre ellos y están en los mismos lugares y hay una conexión con ruswell porque la familia ruswell estaba conectada con la familia de lano por supuesto eso lo sabemos que forma parte de la nobleza veneciana negra también está entrelazada con la de los astor por ejemplo franklin de lano hughes que era heredero de una gran fortuna basada en el aceite de ballena se casó con labia astor la hija de william backhouse júnior y otro james ruswell más son también se casó con la hermana de la esposa de vincent astor y otro james ruswell más son también se casó con la hermana de la esposa de vincent astor siempre decimos hay algunos que nos llevan el apellido pero pertenecen a la familia a la rama preponderante a la rama ocultista a la rama la peor y hay otros que por ahí si tienen el apellido y no tienen nada que ver con toda esta gente simplemente es una rama cadeta una rama lejana que le quedó el apellido pero no tienen ni un duro ni son ocultistas ni nada que ver con nada entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno mira estas cosas primero en juzgar a la gente que tiene el apellido y segundo en dejar pasar a algunos que no tienen el apellido y son de la peor calaña muy famosos sobre todo por el tema del titanic y ese boom inmobiliario de nueva york eran dueños de una gran parte de nueva york los hoteles no nos olvidemos también que jacob astor el que falleció en el titanic era amigo de tesla era también una especie de mecenas y por eso es que tesla estuvo mucho tiempo viviendo en el hotel astoria como invitado prácticamente y ahí vemos como todo se va relacionando siempre así que bueno terminamos con los astor y vamos a ir por los próximos en el próximo vídeo